Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. Ayer en la Humiliad de la Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz, terminé diciendo, haciendo alusión a una canción. María, mírame. Y decía que tenemos que pedir lo contrario. La canción, dije, con orgullo lo digo, ¿no? Es de un santo, basada en el texto de un santo chileno, el San Alberto Hurtado. ¿Qué dice esta oración? Madre mía, querida y muy querida, ahora que ves en tus brazos a ese bello niño, no te olvides de este siervo tuyo. Aunque sea por compasión, mírame. Yo sé que te cuesta apartar los ojos de Jesús para ponerlos en mis miserias. Pero, madre, si tú no me miras, ¿cómo se disiparán mis penas? Si tú no te vuelves hacia mi rincón, ¿quién se acordará de mí? Si tú no me miras, Jesús, que tiene sus ojitos clavados en los tuyos, no me mirará. Si tú me miras, Él seguirá tu mirada y me verá. Y entonces, con que le digas, pobrecito, necesita nuestra ayuda. Jesús me atraerá así y me bendecirá, y lo amaré y me dará fuerza y alegría, confianza y desprendimiento. Me llenará de su amor y de tu amor, y trabajaré mucho por Él y por ti. Haré que todos te amen y amándote se salvarán. Madre, y solo con que me mires. Y decía, hoy pedimos el contrario. Porque ante la cruz, la reacción insistiva es dar vuelta a la cabeza. Dice ese canto del siervo doliente de Isaías, los que me ven giran la cabeza. Mirar a una persona sufriendo, mirar a una persona agonizando, no es atractivo. Y la tendencia, y necesitamos a María que nos sostenga el cuello, que nos ponga la mano aquí, y nos dice, no, mira, que ahí está tu salvación. Así como estoy yo aquí, mirando a mi Hijo crucificado, ahora te pido a ti que tú también lo mires, y me acompañes en este dolor. Hay una imagen muy bonita de la Virgen Dolorosa, junto al Calvario, en Jerusalén. Claro, como dato anecdótico, me contaron que una vez un guía, guía no cristiano, explicando esa imagen, decía, porque la imagen obviamente tiene una espada clavada en el corazón, haciendo alusión al Evangelio de Lucas, que es el otro que se propone también para esta fiesta, cuando Simeón le dice a María, que una espada atravesara tu corazón. Y este guía decía, esta es la Virgen, que cuando vio morir a su hijo, se suicidó clavándose una espada. Bien, nosotros sabemos que no es así, que esa espada es el dolor que atraviesa el corazón de María. Y la hace entrar en una dinámica que es propia de la Santísima Trinidad, que es el donarse, la entrega. El Padre, Dios entrega a los hombres en la persona del Hijo. Jesucristo es entregado. Y una vez que muere, por decir, 15 minutos después de la escena de este Evangelio, entrega al Espíritu. Y María también entra en ese proceso de donación. Tanto se identificó con su hijo, que ella también dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La Carta a los Hebreos, esos gritos y lágrimas, que seguramente estaban en María, tal vez no externos, pero sí internos. Y aprendió ella también sufriendo a obedecer. Tal fue su identificación con Cristo. Y ella se entrega, he aquí a tu madre. Jesús me entrega a María como madre, al pie de la cruz, y ella acepta. Así como en Nazaret dijo, he aquí la esclava del Señor, también dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y acepta esa entrega y vive esa entrega. Esta es mi misión. Y es iniciativa del Padre. Cuando María quiso tomar la iniciativa en Caná, su hijo, tranquila, tranquila, la hora la decido yo, no la decides tú. y le dice, mujer, no ha llegado mi hora, no ha llegado tampoco tu hora. Esta es la hora del Padre. Esta es la hora de la redención. Cristo en la cruz, que entrega, se entrega a sí mismo, nos entrega a María como madre, y después entregará el Espíritu, para que nosotros también entremos en esa identificación con Cristo. Obedecer, veíamos ayer, la cruz, nos va a costar, nos arrancará gritos y lágrimas, como los arranca a cualquiera que quiere tomar su cruz. Y si queremos entrar en esa dinámica de la donación, aprenderemos sufriendo a obedecer. Pero ahí está Cristo, ahí está María a nuestro lado. Y así como María aceptó su misión al pie de la cruz, acepta su misión junto a cada uno de nosotros. Y ahí, en mis alegrías, como vemos Judith, esa bendición, las bendiciones, ahí está María acompañándonos, también en nuestras dificultades, en nuestras cruces de cada día, ahí está María acompañándonos. Entonces, pidámosle, no María mírame, María, enséñame a mirar, enséñame a mirar a tu Hijo, para poder yo también donarme como Él lo hace, como Él lo hace contigo, como Él lo hace con cada uno de nosotros. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!